Qué placer tener a Carlos Fara. Carlos, ¿cómo va? Gustavo Tubbio, Reulo Vázquez y Rodrigo Fernández Madero también aquí en el piso. Te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Carlos. A ver, estaba leyendo tu columna, que por supuesto pone muchos puntos de interés con relación a lo que viene. Hay incertidumbre. Por supuesto, falta mucho todavía para las elecciones, mucho más para que asuma el nuevo gobierno. Tenemos un presidente que no juega, por lo tanto ya se le ha licuado el poquísimo poder que tenía hasta ahora. ¿Cómo analizás el panorama, primero con relación a estos meses que faltan para las PASO y para las elecciones generales? Bueno, mirá, creo que vamos a un escenario muy difícil porque la condición económica se agrava y obviamente eso termina teniendo impacto no solamente sobre la opinión pública, sino también sobre la conflictividad política. Algo de lo que vimos la semana pasada con el corrimiento de Alberto de una eventual precandidatura tiene que ver con el hecho de que eso fue el final de una semana de mucha dificultad para el gobierno y para la economía argentina. Y esto, lamentablemente, digamos, hay que decirlo, seguramente no es una cosa que se detiene de corto plazo, que se calma fácil y por lo tanto vamos a seguir viendo, digamos, mayor conflictividad en la medida en la cual también se van acotando los tiempos, ¿no? Estamos hoy a 24 de abril y exactamente dentro de dos meses hay que escribir candidaturas para las primarias y dentro de 100 días aproximadamente vamos a ir a votar. Con lo cual, digamos, en la medida que se van acotando los tiempos, las tensiones también van a ir a flor. A veces socialmente, no sé si coincidís en esto, somos un país que necesita liderazgos, ¿no? Por historia, qué sé yo, pero los necesitamos. Y en este marco, ante esta situación, viste que no hay líderes, Macri se bajó, bueno, Alberto, el presidente, por el cargo que ostenta, también se baja. Cristina dice que no juega. Entonces, ¿a quién te... yo no veo líderes, ¿no? Bueno, es que es parte de la situación, no solamente que el escenario es malo, digamos, desde el punto de vista económico y social, políticamente muy conflictivo y muy desordenado porque las principales figuras de las dos coaliciones no logran, digamos, articular. Entonces, viste que cuando no existen liderazgos, uno tiene que recurrir a diversos mecanismos como para que haya alguna situación, digamos, más, vamos a decir, más calma, ¿no? Más ordenada. Eso no está y, por lo tanto, digamos, estamos en una situación en donde el barco, digamos, oscila todo el tiempo porque hay demasiado viento, ¿no? Que lo cruza. Y esto, hasta que no tengamos las primarias resueltas, lamentablemente, digamos, no vamos a tener una respuesta a esa cuestión. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Rodrigo Fernández Madero, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Carlos, esto que te acaba de decir Gustavo, ¿no? Que no hay liderazgos concretos con bajarse Macri, bajarse Cristina, supuestamente, ¿no es más sano para la política local? ¿Cómo, qué análisis haces vos de eso? ¿No es más sano? Bueno. Está claro que eso va, pero ¿no es más sano? A ver, si es más sano, el problema, si es más sano definitivamente, digamos, que líderes desgastados se corran, digamos, de la competencia, sin duda, el problema, digamos, es la responsabilidad de los otros, ¿no? De los que sí tienen, digamos, mejor imagen respecto a cómo se conduce políticamente, que no tiene que ver solamente, digamos, con juntar votos o intención de voto en las encuestas, ¿no? Entonces, sobre eso, la sociedad está, yo te diría, golpeada, está con incertidumbre, está, digamos, con mucha preocupación, y bueno, y obviamente todo eso hace que esa conflictividad y ausencia de liderazgos alternativos dentro de las dos coaliciones fomenta, digamos, el crecimiento de Milley, sin duda. Claramente no ayuda la pelea de semanas pasadas en la ciudad y etcétera, ¿no? En la oposición. No, no, en absoluto, en absoluto, en absoluto, porque además no son, vamos a decir así, diferencias de opinión o peleas de posicionamiento naturales, yo te diría, en un tono, vamos a decir, tranquilo, sino que han sido conflictos, digamos, con mucho volumen, con mucha vemencia, y por lo tanto, digamos, la gente mire como diciendo, bueno, pero y si llegan al gobierno, ¿cómo van a hacer para ponerse de acuerdo, no? Claro, tal cual. Carlos, ¿cómo te va, Rol Vázquez? Vos sabés que la oposición sabemos que se va a dirimir entre uno u otro, ¿no? Entre los halcones o las palomas, eso está claro que alguno de ellos dos va a llegar a la pelea por el poder. El tema es que en algún punto, yo recuerdo hace unos años cuando se juzgó de una jugada política maravillosa, la de Cristina, esto de poner a dedo a Alberto, que terminó, bueno, vemos este triste final de Alberto por incompetente, ¿no? ¿Vos esperás alguna jugada maestra, si es que supiera la posibilidad de que haya alguien ahí detrás agazapado, más a Scioli, digo, o básicamente es el final de una manera de hacer peronismo? Mira, primero no veo jugada maestra porque no hay mucha... No hay con quién, claro. Claro, exactamente. Los nombres son los nombres que están. Y cualquier nombre que uno pudiese poner, aunque más no sea para ser sorpresivo en la jugada, ya sonaría, digamos, a figura que si no tiene capital político propio sería vista como débil y por lo tanto, digamos, más próxima a volver a repetir la experiencia de Alberto con Cristina, ¿no? Entonces, viste que, como decimos habitualmente, vos haces el chiste una vez y causas gracia, la segunda vez ya no causas gracia. Sí, la segunda vuelta nunca es buena, entonces yo lo viví, ¿no? Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista yo no veo jugada como maestra. Veo, vamos a decir, decisiones para acotar los daños, ¿no? Porque todo el mundo sabe, dentro del oficialismo, que es una elección para perder. Entonces, el tema es, por un lado, cómo perdemos, digamos, de la manera más digna posible, y por el otro lado, quien vaya a ser candidato, supongamos Massa, ¿qué precio cobra políticamente por el hecho de ir a poner la cabeza en una elección que lo más probable es que pierda? ¿Y qué cobra? ¿Qué piden? Qué buen análisis. ¿Qué cobra? O sea, yo voy a... Massa va a perder, ¿no? Vamos a ponernos en ese escenario. Él sabe, se sabe perdedor, pero es Massa. ¿Por qué va a poner la cara? ¿Qué se lleva a cambio? Bueno, dice que es una pregunta muy interesante, porque si yo voy a poner la cabeza, entonces voy a poner la cabeza para ver con qué capital político me quedo después del 10 de diciembre, ¿no? Diputados, senadores, legisladores en la provincia de Buenos Aires, concejales, candidatos a intendentes, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy probable que, vamos a decir, en el balance, Massa haya entrado como una figura un poco menor en el frente de todos hace cuatro años atrás y termine cuatro años después, vamos a decir, no en paridad, pero claramente con un frente en donde tiene que reconocer que hay dos grandes accionistas, Cristina y Massa. Si Massa logra eso, entonces Massa tiene una capacidad de incidencia en lo que va a ser el frente o lo que quede el frente después del 10 de diciembre, con diputados propios, senadores propios, etcétera, y no vaya a ser que en realidad él es la llave de la gobernabilidad para el próximo gobierno en los próximos cuatro años. Y esto, digamos, significa un barajar y dar de vuelta dentro del peronismo, digamos, o lo que quede del frente. Es interesante lo que señalás, porque uno calcula, conociendo medianamente el panorama político, que el kirchnerismo se pierde como aparentemente va a perder, claramente, ante este desmanejo, pero uno vislumbra un kirchnerismo, o lo que quede de él, virulento, ensuciando todo desde el minuto cero, movilizando a la calle, tirando piedras, complicando el panorama, poniendo piedras en el camino. En cambio, ¿vos creés que quizás el masismo allí garantice una cierta gobernabilidad? Mira, perfectamente puede suceder, porque viste que llega un momento en donde por ahí no importa tanto la cantidad, sino el rol estratégico, ¿no? Si vos sos la figura que desempate un partido, entonces, digamos, sos uno, pero el rol estratégico, digamos, es fundamental. Entonces, digo, no vaya a ser que, primero, digamos, Massa siga cooptando gente una vez que se constituya, digamos, las nuevas cámaras a partir del 10 de diciembre, o sea, que incremente su capital político. La otra es que finalmente él, en algún momento de tensión, pueda tener bloque autónomo, ¿no? Dentro de lo que quede del frente de todos. Y si te descuidas, ser como el primer bloque de minoría, ¿viste? Que después, el primer bloque de minoría significa, digamos, muchas cosas en el reparto, ¿no? La Auditoría General de la Nación, el Consejo, la Magistratura, entre otras cosas. Entonces, perfectamente puede ser un personaje que acumule poder para convertirse él, digamos, en el gran líder de la oposición y estarlo temprano desplazando a Cristina. Suponiendo, Carlos, que tanto, bueno, Alberto Fernández de allá, pero Mauricio Macri y Cristina Kirchner sean ya, de alguna manera, parte de una triste historia. Digo, hay un fantasma que se agita, que es el de Milley, que para mí asusta cada vez más. Para otro tal vez es una posibilidad. ¿Vos cómo ves la figura de Milley ante esta situación donde los caudillos no existen más y donde las propuestas parecen no ser las que pueden determinar por cautivar a la gente? Mira, primero creo que, primero, digamos, reconozcamos que efectivamente es una figura absolutamente consolidada y que ha ido en ascenso, digamos, desde principios de año para acá, ¿no? Yo no lo veo todavía, o lo veo más lejos, digamos, de entrar a un eventual balotaje. Entre otras cosas, porque más allá de la simple intención de voto de los candidatos del oficialismo o de la marca frente de todos, también es cierto que hay aproximadamente un tercio de la gente que dice que preferiría una continuidad, ¿no? Y es acá donde se empieza a jugar la cuestión, porque vemos al final, cuando llegas frente a la mesa de votación es continuidad o cambio, ¿no? Eso yo, digamos, veo el peronismo probablemente haciendo su peor elección presidencial que reconozcamos desde el 83 a la fecha, pero eso no significa, digamos, que necesariamente salga como de la discusión final. Con un piso de 20, de 20 puntos. Con un, sí, sí, con un piso más alto, digamos, inclusive, ¿no? Ahora, después... ¿Qué piso le das? ¿Al oficialismo? No, yo creo que tiene un piso más cerca de los 30 puntos, digamos, me parece muy raro. No te olvides que después todo el mundo empieza, no, más allá de si les gusta o no el candidato a presidente que lleven, todo el mundo se le juega su propio dinero con sus listas legislativas, con lo cual los gobernadores, digamos, van a tirar de la cuerda necesariamente, digamos, a favor de eso. Después, cuando vos llegás a la mesa de votación, al final de la carrera, te vas a... Mucha gente se va a preguntar, bueno, mi ley, ¿con quién gobierna? Casi sin diputados, sin senadores, sin gobernadores, sin intendentes, etcétera, etcétera. Y me parece que eso, al final de la historia, va a ser, digamos, un elemento que incline la balanza, digamos, más para, vamos a decir, para el statu quo, ¿no? Porque si no después, ¿con quién hablas a partir de diciembre, no? Es como que la gente quisiera que mi ley, de alguna manera, cierre algún acuerdo con alguna de las dos, seguramente con el lado de Patricia Burles, que es con la RETA, para darle entidad, ¿no? Bueno, algo dio a entender esta semana, mi ley. Sí, 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 totalmente. Totalmente, sí. Me parece que, digamos, lo que está pidiendo la situación, lo que está proponiendo, digamos, sugiriendo a los halcones de Juntos por el Cambio, es, bueno, vénganse y almemos otra cosa, digamos. Y si no, si eso no sucede, y eso nos vamos a enterar, básicamente, digamos, el 14 de junio, cuando tengamos que escribir frentes electorales, y si no, entonces, mi ley va a jugar, va a apostar a una derrota de Patricia Bullrich dentro de la primaria, porque en realidad lo que él piensa es que hay un público, hay halcon, que él lo puede captar mejor. Entonces, paradójicamente, le conviene un triunfo de la rueta en esa primaria. A ver, con respecto a este tema, o sea, mi ley insiste, y Patricia Bullrich, lo que volvió a decir ya por vez número no sé cuánto, que no habría un acuerdo prelectoral, pero sí apuntaría a un acuerdo una vez, o sea, ella, claro, ella presidente, y del acuerdo de gobernabilidad, y que el bloque de la libertad avanza apoyando los proyectos del gobierno, etc. O sea, un buen vínculo, pero desde ese lugar, no más acuerdo que ese, es lo que repite Patricia, ¿no? Sí, totalmente. El tema es dos cuestiones para recordar ahí. La primera cuestión es, está claro, digamos, que hoy tratar de incorporar a mi ley, a Juntos por el Cambio, es que Juntos por el Cambio se rompa. Se rompa, es un radicalismo, se va. Ya no, claro, ya no tiene más la coalición cívica, eso ya no tiene mucha gracia, digo, porque obviamente es para tirar el, romper, digamos, el chanchito. La segunda cuestión es que vos, cuando tenés que considerar la composición de las cámaras, no importa, obviamente, cuánto va a sacar mi ley, pero tengamos en cuenta que se renueva por mitades, con lo cual, digamos, vos no vendís tanto en términos de diputados, digamos, como finalmente uno podría decir, bueno, se saca el 20 o el 25, todo lo que eso significa. Entonces, me parece que después hay que ver cómo se compone la cámara, porque no vaya a ser que todos estamos como especulando sobre un gol estratégico de mi ley que después en los números no da, y entonces hay que pensar en otro tipo de acuerdos políticos en las cámaras. ¿Cómo vislumbras esta semana particularmente a nivel económico, Carlos? Porque evidentemente el presidente se ha bajado, hay mucho movimiento, el dólar estaba a 400 hace 5 minutos y hoy no sé a dónde va a llegar. ¿Hay temor, tenés temor de una devaluación, de una crisis muchísimo más profunda aún? Mira, el temor está porque efectivamente las condiciones objetivas están dadas para eso, ¿no? El punto es, yo creo que vamos a tener una semana complicada, porque la verdad es que al final el corrimiento de Alberto es mejor que haya sucedido, a que no, pero tampoco soluciona nada. El problema de fondo está y la conflictividad política dentro del frente tampoco se resolvía, digamos, con el corrimiento de Alberto para ser justos. Entonces, yo veo complicación definitivamente, porque tampoco hay tanto grano para liquidar, digamos, ya es una cuestión material. Argentina viene incumpliendo, digamos, sus metas con el Fondo Monetario, están en una negociación muy dura, o sea, el escenario da como para que ocurra algo que se vaya totalmente de control. Bueno, el punto es, en ese, digamos, yendo a lo que estábamos charlando antes, ¿cómo lee la sociedad esta cuestión? Teniendo en cuenta, digamos, que también, bueno, de los altos al vacío, después hay que procesarlo, ¿no? Digamos, también, en cierto sentido. Carlos, vos sabés que, esta es la última de mi parte, ¿no? Pero digo, yo siento a veces que estamos hablando mucho de las presidencias, y no sé, y esta es una opinión personal, pero me gustaría saber cuál es tu reflexión al respecto, que no sé si estamos entrando demasiado en una pelea que, como todos sabemos, en la Argentina la pelea por la provincia de Buenos Aires es determinante, ¿no? En este sentido, bueno, que por lo menos del lado del oficialismo se ve medianamente fuerte, no creo que tenga demasiadas oposiciones, se habla de Toro Zapaz, pero creo que no le va a hacer ruido, y por otro lado, la oposición tiene demasiados apellidos, y no sé si están definiendo la situación como para empezar a pelear por algo. ¿Cómo ves esa historia, vos? Bueno, primero, tal cual vos lo decís, digo, Kicillof, competitivo, bastante competitivo, digamos, teniendo en cuenta el marco negativo del oficialismo. Segundo, digamos, una oposición que fundamentalmente tiene un candidato principal, que es Santilli, que ya ganó hace dos años atrás. El resto de los candidatos son mucho menores, ¿no? Ritondo está muy lejos de la competencia y el resto mucho más atrás todavía. Milay sin candidato en Provincia de Buenos Aires, con lo cual sabe Dios. Mira, yo creo que Provincia de Buenos Aires se juega, si efectivamente coincide con la elección nacional, se juega totalmente con la ola presidencial, ¿no? Digamos, esto es, veo muy difícil que, teniendo en cuenta, bueno, hasta acá, vamos a supuestamente votar también diputados del Parla Sur, ¿no? En este año. Con lo cual vos tenés la boleta presidencial, la del Parla Sur, la de senadores, la de diputados, y recién en quinto lugar la boleta de gobernador. Con lo cual es mucho más difícil, digamos, que haya una tendencia al corte a favor de Kicillof que no sea abanduido por la elección presidencial. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que Provincia de Buenos Aires es importante, pero no creo tanto en la posibilidad, digamos, de que Kicillof salve la ropa del frente independientemente de lo que pasa en la presidencial. Una preguntita, Carlos, en línea con esto que está comentando la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo también estoy convencido que va a ir en línea con lo que decís vos, ¿no? O sea, va a ir con el aluvión de quien vaya de presidente. En un apaso, ¿no? Porque es verdad que Santilli, en lo que tiene que ver con la oposición, Santilli está muy por encima de los otros tres, cuatro, de la Torre Grindetti, Guazel y Ritondo, ¿no? Pero, supuestamente, la lógica diría que Patricia Bullrich iría con uno de esos cuatro, ¿no? Y, bueno, y la reta ya sabemos que con Santilli. Si va con la lógica hasta que vos estabas comentando, ¿no? Hablando ahora de la oposición. ¿No hay una posibilidad que uno de estos cuatro le gane a Santilli o la gente cortará boleta entre la reta y Bullrich y los candidatos de cada uno? Bueno, primero, todavía estamos con la posibilidad concreta de que haya un acuerdo, ¿no? Digamos, de que haya unidad respecto a la candidatura en Provincia de Buenos Aires. Si Santilli vaya con una B corta, digamos, con los dos. Claro, totalmente, teniendo en cuenta que nos quedan exactamente dos meses para la inscripción de candidaturas. Entonces, alguien podría decir, bueno, si hay uno, digamos, que realmente mide más, bajemos el resto, digamos, y ahí veamos cómo contenemos esa cuestión. Claro, como Santilli es candidato a Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, digamos, se vería en la posibilidad de exigir, digamos, una contraprestación, ¿no? Claro. Esto es, digamos, entonces, bueno, quién encabeza la lista de diputados nacionales, por decirlo de alguna manera, o quién pone el primer senador nacional por la prensa de Buenos Aires, eso perfectamente puede suceder, ¿no? Más allá de acordar después cómo se articula el gobierno. O sea que como eso todavía, digamos, puede suceder. No nos olvidemos, digamos, que Santilli hoy no es solamente el candidato de Larreta, es el candidato de Pichetto, ¿no? Es el candidato de Carrió, ¿no? Entonces, no es el candidato de Bullrich y Macri. Pero, digo, veamos también en ese juego, porque claramente, además, sea quien sea el candidato, el radicalismo va a querer poner el vicegobernador, ¿no? Como pasó en su momento con María Eugenia Vidal. Claro, claro. Carlos, como siempre, un placer escucharte. Mil gracias por esta charla. Excelente. Gracias. Por favor, que tengan lindo día. Un abrazo. El gran Carlos Faram.